Luego hubo aquí en 1817 una gran revolución. Uno de sus líderes, el padre Roma, era el padre, el padre, el papá, del gran general bolivariano, José Ignacio Abreu de Lima. Aquí rindo tributo a su memoria, a su sangre que corrió en Carabobo, a su lealtad a Bolívar hasta el último día, a su lealtad a Venezuela y a la gran patria hasta el último día de su vida. Aquí murió anciano José Ignacio Abreu de Lima, el general libertador de los libertadores de Venezuela. Así que nos sentimos en la patria. Yo me siento muy contento de estar en Brasil de nuevo.